Yo sé que nunca he tenido eso de lo que usted está hablando. Yo nunca he sido nacido de ese espíritu, hermano Brana. Yo simplemente, simplemente no lo tengo, eso es todo. Yo quiero que usted ore por mí para que Dios me lo dé en esta mañana. Dios le bendiga, Señor. ¿Habrá otro? Diga, Dios, hazme lo que yo. Tú quieras que yo sea. Yo quiero que tú seas. Yo quiero ser como tú quieras que yo sea. Yo he despreciado tu amor. Dios le bendiga, hijo. Solamente por un momento ahora. Si fuera tinta, todo el mar y todo el cielo un gran papel. y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel. no bastaría para escribir el gran amor de Dios que al hombre que al hombre ha dado el vivir con él en los cielos. o amor de Dios o amor de Dios brotando está inmensurable, eternal, por las edades durará inagotable, raudal. Amado Dios, verdaderamente el poeta que escribió esas palabras era como otro de los muchos de tus creyentes, buscando, tratando de encontrar palabras para expresarlo. Y está escrito en la Biblia, porque el predicador era sabio, él buscó y puso en orden muchas palabras. ¡Oh, cómo nos gustaría tener la lengua y el vocabulario que pudiera explicar a la gente lo que realmente es! Pero no sería encontrado en labios mortales. Es dudoso que toda la eternidad lo revelará de cómo el Dios del cielo vino alguna vez a la tierra a salvar a los pobres pecadores miserables perdidos. Yo te pido, Padre, que a través de estas cuantas palabras bien pronunciadas o mal pronunciadas, quise decir, en esta mañana, como debería haber dicho que alguien que alguien haya encontrado paz y una satisfacción y una fuerte consolación. quien ha huido al refugio. Y haz que sus almas se ancren a esa promesa a la cual Dios juró que lo resucitaría en el día postrero. Varias manos fueron levantadas en el edificio, aquí en el tabernáculo. Dios, dales esa esperanza firme en estos momentos. Que se ancren en la roca de las edades. No importa cuán mal el mar los mueva, y sus pequeñas embarcaciones puedan ser arrojadas. Ellos tienen un ángel, la promesa de Dios, ahí ellos permanecen. Dios lo dijo, Él no puede mentir. Aquel que oye mis palabras, las cuales yo he tratado de predicar en esta mañana, y cree en el que me envió, Jehová, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Oh, eterno ser, bendice a esos hoy, y permite que cada persona aquí, que no está bajo la sangre, que su alma nunca ha sido convertida, permite que suceda en estos momentos, Señor. Tú obras el misterio, todo es tuyo, es encomendado a ti. Yo te pido que tú se la des a ellos, vida eterna, permite que algún día, en el otro lado de la ribera, mientras uno por uno, vayamos caminando por el valle, permite que nos encontremos allá, en donde ellos nunca dirán adiós ya más, y algún día llegaremos al río, al fin de nuestros días, y que el mar tempestuoso esté. Me estará esperando, mi Cristo allá, y el Jordán solo no cruzaré. todos los que tienen esa esperanza, levanten sus manos ahorita, mientras levantan sus rostros, y el Jordán. Ahora, solo adoréle a Él, el mensaje ha terminado. ¿No están contentos? Dios juró que no. Dios juró, que Él lo encontraría a usted allí. Mi Jesús, redimió, ya mi ser. Las tinieblas huirán. ¿Qué dice usted? El aguijón ha desaparecido. Que combaten mi ser. Y el Jordán solo no cruzaré. A veces, me siento olvidado al solo adórenle a Él ahora. Amigos, lo tanto estimé. ¿Alguna vez ha estado usted en ese lugar? Pero hay uno que siempre... ¿Cuál fue la promesa? Conmigo está. Y el Jordán solo no cruzaré. Bien, hijos de la promesa, solo adórenle a Él por haberlo hecho. Y el Jordán solo no cruzaré. Mi Jesús redimió ya mi ser. ¿Qué sucede ahora? Las tinieblas huirán. que combaten mi ser. Y el Jordán solo no cruzaré. Cuando esté en las riberas, cada uno de ustedes está acercándose. Hay una gran sombra oscura puesta ahí delante de ustedes. Es una gran puerta. Ustedes van a entrar uno de estos días, tal vez antes que el día se termine. tal vez antes que la iglesia se cierre en esta mañana, ustedes van entrando allí. Cada vez que sus corazones late, ustedes están un paso más cerca. las tinieblas huirán. Que combaten mi ser. Él dijo que lo haría. Él juró que lo haría. Y el Jordán solo no cruzaré. Oh, Señor bendito, nuestros corazones están rebosando en esta mañana. Pensar que cuando el pulso esté cesando y la enfermera le acomode la almohada en su cabeza y sus manos usted no pueda moverlas ya más. Sus manos se tornen frías. Sus hijos, su madre, sus amados estén gritando y llorando. Esa gran puerta se abre ya. Él estará esperando. David dijo, si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Yo no tendré que cruzarlo solo. Cuando el rocío del río empiece a brillar en nuestro rostro, Dios tomará el barco de vida. Nos guiará al cruzarlo. Él prometió que lo haría. David, el profeta, dijo, aunque ande en el valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me confortarán. Señor, estamos tan contentos hoy de que fuimos incluidos herederos de la promesa. Hoy tenemos dentro de nosotros vida eterna porque amamos al Señor Jesús y hemos creído en Él y aceptado Su palabra y Su enseñanza y Él nos dio como un sello de nuestra fe el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, nuestra fe está enclada dentro de nosotros y aunque muchas veces estamos caminando a través de sombras densas, muchas veces vamos tropezándonos por todo el camino, pero nuestra ancla todavía permanece firme. Hay algo en ella, muy allá, que parece estar guiando adelante diciendo, sigue adelante, estamos yendo adelante. Dios bendícenos, te necesitamos, guárdanos siempre fieles y verdaderos hasta el tiempo que vengas por nosotros y te alabaremos a través de las edades sin fin y en ese día cuando nos paremos en la tierra, sus pies benditos nunca han tocado la tierra todavía. Él está parado allí en el aire y los santos y redimidos de todas las edades de cada vigilia, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, todos parados allí vestidos en su justicia y lo coronaremos a él, el rey de reyes y el señor de señores y cantaremos esas historias de redención. Nuestros pobres corazones temblarán mientras lo miramos a él que nos amó y se dio el mismo por nosotros cuando nadie nos quería y éramos pecadores. Cristo murió para que pudiéramos ser salvos. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Lo aman ustedes? ¡Oh, cuán real es él! ¿No se siente como que les gustaría a ustedes de alguna manera poder abrazarlo? ¿No les gustaría a ustedes ir humilladamente hacia él y tocarle sus pies? ¿Sabían ustedes que había algunas personas que venían a mis servicios en Phoenix, a Isona y decían, me gustaría hablar sobre esto con él? Me gustaría decir, Señor, Tú me amaste cuando mi sendero estaba tan oscuro. Me gustaría hablar con él sobre esto antes que crucemos. Yo, yo quiero verlo. Yo, yo, yo simplemente quiero verlo. El pensar de cómo me sentiría, mi pobre corazón se estremecerá cuando yo lo vea a él parado allí. Yo con frecuencia me preguntaba, yo quisiera haber podido oír esa voz decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo probablemente nunca oiré eso literalmente como lo habló en aquel entonces, pero yo quiero oírlo decir esto en el último día, bien hecho, mi buen y fiel siervo, entra ahora en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti. ¿Desde cuándo? ¿Desde que usted fue salvo? No, hermano, desde la fundación del mundo, cuando yo te vi y te conocí de antemano y te ordené a vida eterna. Desde entonces ustedes fueron bendecidos a todos los que él antes conoció, él llamó, ¿es correcto eso? A todos los que él llamó, él justificó. Aquellos que él justificó, él ya los ha glorificado. Allí lo tienen ustedes. Él nos conoció de antemano, nos llamó, nos justificó y ya estamos glorificados con él al terminar el mundo, yendo hacia nuestra recompensa. ¿No están ustedes felices? Seguro, los haría amarlo a él, cuando ustedes mismos no podían ayudarse y aquí él viene y hace eso por ustedes. Bendita sea la unión, hermana Gerpi, que enlazan nuestros corazones en amor cristiano mientras tenemos este pequeño compañerismo de adoración aquí y ahora. Luego vamos a orar por los enfermos. Dios les bendiga, a ustedes que levantaron sus manos a Cristo en esta mañana, encuentren un lugar para adorar. Sírvanle a él. Ahora bien, solamente adorémosle ahorita como una congregación, todos ustedes metodistas, iglesia de Dios, asambleas de Dios, presbiterianos, luteranos, católicos, todos juntos, cantemos ahora. Bendita sea la unión. que enlaza nuestro corazón que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con otros iguala a lo celestial. ante el altar del Señor rendimos ardiente oración, nuestras esperanzas, temores cuidados y metas son uno en amor. Al irnos de ese calor se siente profundo el dolor. Pero siempre unidas están ¿cuántos metodistas, bautistas y demás deseando vernos otra vez? ¿No le hace eso bien? Volteémonos y estrechemos la mano el uno al otro en estos momentos mientras cantamos otra vez ante estreche la mano de alguien detrás de usted, en frente de usted, en cualquier lado. ante el altar del Señor rendimos ardiente oración nuestras esperanzas temores cuidados y metas son uno en amor. Al irnos de ese calor se siente profundo el dolor pero siempre unidas están ¿cuántos metodistas, bautistas y demás deseando vernos otra vez? ¿No le hace eso bien? Volteémonos y estrechemos la mano el uno al otro en estos momentos mientras cantamos otra vez ante estreche la mano de alguien detrás de usted, en frente de usted, en cualquier lado. ¡Gracias! 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 Nos amaremos uno al otro quisiera que el servicio pudiera seguir ven eso es como pensamos en uno. Si aquí no más, en ese gran día nos encontraremos. Ahora, Padre, recibe nuestra adoración en esta mañana toma la palabra y plántala dentro del corazón del creyente que ellos no fluctúen y anden arriba hoy y abajo mañana pero permite que estas palabras encuentren su lugar de descanso en el corazón de cada creyente al saber esto que Dios hizo un juramento y hay dos cosas inmutables de la inmutabilidad de Dios por las cuales es imposible que Él mienta para que los herederos de esta salvación pudieran tener esta fortísima esperanza firme y segura una ancla en el alma al saber esto que Dios nos ha prometido por un juramento una que Él no puede mentir la otra que Él hizo un juramento sobre eso que Él nos levantará en el día postrero y nos dará vida eterna sabiendo que después que hemos sido llamados que Él dijo que Él nos conoció antes de la fundación del mundo y nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo y Él nos conoció antes Él nos llamó y cuando Él nos llamó Él nos justificó nosotros mismos no podemos justificarnos así que Él nos justificó por la muerte de su propio Hijo aquellos que Él justificó ya los ha glorificado la palabra ya se habló y simplemente vamos en camino caminando regocijándonos en nuestro camino a la gloria da a la gente fe y permite que los hábitos malos y cosas que están sobre el pueblo permite que se los sacudan en esta mañana con esta palabra de Dios la cual es una ancla del alma firme y segura permite que se sacudan de sus hábitos sus temperamentitos y las cosas que han estado como Pablo dijo en el próximo mensaje que hablaremos en unos cuantos días echemos a un lado todo peso de pecado que fácilmente nos asedia para que podamos correr con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros mirando al autor y consumador de nuestra fe Jesucristo quien fue tentado en toda forma como nosotros lo somos pero sin pecado Él fue permitido ser tentado pero Él no prestó atención a la tentación y nosotros somos tentados a pecar pero nunca le prestamos atención porque la vida que está dentro de nosotros es el ancla de nuestra destinación eterna y guardamos eso sagrado en nuestro corazón ahora bien hay mucho que Satanás ha afligido con aflicciones estamos preparándonos para orar por ellos Padre permite que ellos mientras pasan bajo la palabra de Dios hoy esa palabra preciosa que ha sido predicada la Biblia dando testimonio los ángeles de Dios parados cerca y el gran Espíritu Santo sobre todo está parado aquí para dar testimonio de la palabra ahora Padre mientras ellos pasan bajo la palabra de promesa en esta mañana permite que ellos salgan de aquí sanos para que se quiten los soportes de sus piernas para que dejen las sillas y se levanten de las camillas en las que ellos están acostados y que sean sanos con sede al Señor que ellos regresen y al servicio siguiente que ellos puedan venir o ir a sus propias iglesias regocijándose mostrando que grandes cosas Cristo hizo eso ministramos para tu gloria en el nombre de Jesús amén yo quiero disculparme por una promesa que hice que en esta mañana entraríamos al capítulo 7 pero no entre a él y tenemos que dejar un tiempecito aquí para una para esa para la línea de oración y ahora en esta noche Dios mediante tomaremos el capítulo 7 y nos daremos cuenta quién era este Melquisedec ¿cuántos quisieran saber? oh vamos a entrar directamente a él y nos daremos cuenta exactamente quién es él y la escritura dice quién es él ven y Scofield dijo que era un sacerdocio ¿cómo pudiera ser un sacerdocio sin principio o fin? ven ustedes eso no era un sacerdocio era un hombre Melquisedec un nombre una persona como no faltando al respeto pero la ciencia cristiana dice que el Espíritu Santo es un pensamiento y la Biblia dice él el Espíritu Santo y él es un pronombre personal es una persona no un pensamiento es una persona absolutamente y Melquisedec es un hombre un hombre que no tenía principio de días o fin de años él no tenía padre o madre o descendencia y nos daremos cuenta de quién es él Dios mediante en esta noche por la palabra lo aman ustedes o lámpara es a mis pies tu palabra ahora bien usted dice hermano Brana yo no lo entiendo todo ni tampoco yo pero en una ocasión yo estaba predicando allá en Kentucky y para algunos de los recién llegados y católicos y los demás quienes tal vez no puedan entender estas cosas tan profundas de la escritura yo estaba predicando sobre la sanidad divina una jovencita de escala se atrajo ella no tenía más que 15 años de edad tenía un pequeño bebé y tenía ataques y yo dije ¿qué le pasa hermana a su bebé? ella dijo tiene ataques ella no sabía cómo decir epilepsia ella no sabía cómo llamarlo la pobrecita probablemente nunca tuvo un par de zapatos en su vida la mujercita de un hombre con su pelo largo colgándole y yo dije ¿cree usted? y esos ojitos grises me miraron ella dijo sí señor seguro que creo tomé al pequeño bebé y mientras yo estaba orando por él paró de sacudirse y se salió se salió al día siguiente yo estaba cazando ardillas al lado de una montaña y escuché a unos hombres sentados ahí hablando la sierra zumbando y me asequé cautelosamente yo había estado cazando ardillas ellos estaban hablando de mí tenían sentados ahí masticando tabaco y escupiendo las hojas volando y ellos estaban hablando acerca de la reunión de la noche anterior y uno de ellos dijo yo vi a ese bebé pasé por ahí en esta mañana no estaba sacudiéndose en esta mañana ven dijo eso fue real y él estaba escupiendo y tenía los rifles recargados contra el árbol así que yo pensé más vale que me dé a conocer ustedes saben ellos estaban en frente por las tierras allá también así que me acerqué yo dije buenos días hermanos y ese sujeto corpuleto parece ser el que estaba hablando él tenía tabaco masticándole su boca así de esta manera muy adentro en el lado de esta manera y un cuello grande y largo y él tenía puesto un gran sombrero viejo cubriéndole su cara él volteó me vio y se quitó el sombrero se lo quitó rápidamente y se tragó ese tabaco que estaba masticando dijo buenos días predicador ven sí señor respeto y eso está bien cómo sobrevivió eso yo no sé pero lo hizo así que la noche siguiente de regreso estaba un hombre allí que quería argumentar conmigo un poquito él iba a una iglesia que no creía en sanidad divina era una iglesia metodista White Hill Kentucky así que él él fue a estaba parado afuera él tenía una linterna en su mano y dijo yo quiero decir algo predicador yo simplemente no puedo aceptarlo porque no puedo verlo yo dije ¿no puede verlo? él dijo no dijo yo mismo soy un hombre enfermo pero dijo yo no puedo verlo yo dije ¿en dónde vive usted? él dijo allá en Big Reynolds yo dije muy bien ¿cómo va a llegar a la casa? él dijo bueno me voy a ir caminando a la casa yo dije ¿puede ver usted su casa? él dijo no señor yo dije está muy oscuro en esta noche está nublado él dijo sí yo dije ¿cómo se va a ir a la casa? él dijo con esta linterna yo dije la linterna no alusa todo el camino a la casa yo dije ¿cómo se va usted? él dijo caminando con la linterna yo dije eso es usted tiene la luz de la linterna ahora y cada vez que usted da un paso de esta manera la luz le va mostrando lo que está delante de usted si solamente continúa caminando la luz continúa yendo con usted y usted haga eso en esta mañana usted quiere a Cristo el gran sumo sacerdote el intercesor por sus enfermedades o sus males o su alma usted no pudiera entenderlo nosotros tampoco pero estamos comisionados a caminar en la luz como él está en la luz usted da un paso en la luz y cuando usted tiene la luz con usted la luz brillará hacia el día perfecto alumbrará el sendero adelante de usted y caminaremos este gran camino antiguo diciendo a donde quiera que voy yo preferiría ser un cristiano antiguo señor que todo lo que yo conozco ¿han oído alguna vez esa alabanza antigua? no hay nada como un cristiano antiguo mostrar amor cristiano estamos caminando en el gran camino antiguo y diciendo a donde quiera que vamos preferiría ser un cristiano antiguo señor que todo lo que yo conozco simplemente me gusta muy bien ahora vamos a orar por los enfermos no estamos no reclamamos que podemos sanar al enfermo si lo hiciéramos estaríamos diciendo algo errado toda persona enferma aquí ya está sana eso es lo que la escritura dice que por sus llagas fuimos sanos ¿es correcto eso? cada pecador que está aquí si fuera el caso que hubiera uno usted ha sido salvo desde que Jesús murió pero no vaya a morirse rechazando la oportunidad que fue puesta aquí delante de usted e irse así a su presencia y luego tratar de aceptarlo es para ahorita usted debe aceptarlo ahorita si usted va más allá de la sangre entonces usted no es más que usted ya ha sido juzgado porque usted es juzgado por la manera que usted trató el sacrificio del señor Jesucristo ¿ve? usted usted mismo se juzga allí así que él fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas nosotros fuimos sanados así que no hay nada que yo pudiera tener para sanar a usted no hay nada que la iglesia pudiera tener para sanarlo a usted la única cosa por la que podemos orar es por esto que su fe no vaya a fallar que usted vendrá al altar en esta mañana a aceptar a Cristo como su sanador así como usted lo hizo su salvador y sin ninguna Dios obra milagros Él muestra grandes señales ciegos sordos mudos todo ha sido sanado aquí mismo en el tabernáculo pero si obra o no nosotros lo aceptamos de todas maneras muchas veces esas cosas son por visiones ¿cuántos estuvieron aquí hace como tres domingos o cuatro cuando el hombre entró aquí ciego y paralizado estaba sentado en una silla con su nervio de balance y antes que yo saliera de la casa yo vi en una visión dijo habrá un hombre allí de pelo negro tornándose cano su esposa es una mujer atractiva como de unos 60 años de edad ella vendrá y entrará llorando y me pedirá y que regrese y llore por su esposo él se sentó allí y yo vine y les dije a algunos de mis hermanos aquí vigilen esto y cuando fuimos al altar otros habían orado cuando yo fui a orar caminé rápidamente y regresé aquí y su esposa se levantó y vino exactamente de la manera que el señor había dicho que sería la gente estaba vigilando para ver si sucedería de esa manera nunca falló y así que cuando él caminó me di cuenta que un hombre el doctor Ackerman allá en Versailles, Indiana fue el que lo envió a él aquí quien es católico y su hijo es un sacerdote en el monasterio allá en Saint-Mainwright y el doctor Ackerman es un compañero mío de cacería y él envió al hombre aquí y el señor me mostró a un hombre de cabello negro que lo enviaría pero yo no sabía quién era él y yo dije ¿fue el doctor Ackerman? él dijo sí fue ¿ven? y entonces el hombre yo dije así dice el señor me bajé y dije señor levántese ambas cosas ciego y sin equilibrio y no podía él el nervio del balance no funcionaba él no podía levantarse por sí mismo en esa condición ¿ven? había estado así por años había estado en la clínica mayo y por donde quiera y solo oré por él y se levantó y se fue bajándolos primero dijo él no puedo verlo a usted luego gritó sí, sí puedo sus ojos se abrieron y allí él había sido ortodoxo su esposa presbiteriana algunas personas pensaron que los presbiterianos no gritaban ni que los ortodoxos deberían ustedes de haberlos escuchado seguro ellos estaban gritando y abrazándose uno al otro regresó y cogió su silla de ruedas y salió caminando y bajando los escalones como cualquier otro hombre podía ver y hablar y demás recibió una carta de él o una llamada el otro día creo que el hermano Cox fue a verlo dijo que sus ojos tenían una sensación de ardor seguramente es el nervio los nervios ópticos que están creciendo y volviendo a vida ustedes saben y tomando su lugar la maldición fue quitada si usted permite que la naturaleza tome su curso si nada impide a la naturaleza entonces ella ella tendrá su completo control si usted se pone una banda alrededor de su brazo cortando la circulación su mano finalmente morirá ahora naturalmente estará bien si usted la deja sola pero algo está interrumpiendo la naturaleza entonces si usted no puede verlo no hay manera que un doctor lo capte solamente hay dos cosas por las que él puede funcionar por lo que él ve y por lo que él puede sentir esas son las únicas cosas por las que él funciona por lo que él ve y por lo que él siente si él no puede verlo entonces tiene que ser espiritual y solamente hay una cosa que puede una cosa que podemos hacer orar Cristo quita la maldición hará al diablo que se vaya y eso empieza a hacerse normal a sanar sana y eso es todo en mi nombre echarán fuera demonios ¿es correcto eso? es una promesa para la iglesia es una promesa de poder para que es su presencia con nosotros ahora ¿qué nos impide ser perfectos en esta mañana para hacer esas cosas como él las hizo? es porque todavía estamos en el velo ¿ven? pero tenemos un sentir ahí que nos dice oh sí ¿ven? y cuando usted acepta su sanidad no importa lo que el velo diga es lo que la palabra dice ¿ven? eso es eso es y la palabra siempre predomina por encima de todo la palabra eterna de Dios miren a Sara su vientre muerto 90 años de edad vivió con su esposo desde que ella tenía como unos 16 o 17 años sin hijos habrán de 100 años y Dios volvió todo y les dio el bebé ¿ven? porque ellos creyeron y llamaron a esas cosas que no eran como que eran entren de esa manera en esta mañana amigos y en esta noche esperamos si todos ustedes están visitándonos estamos muy contentos de tenerlos aquí en esta mañana y Dios sea con ustedes y si ustedes están en la ciudad en la tarde estaremos contentos de tenerlos en esta tarde para el resto de este servicio en Melquisedec y si no están aquí y tienen una iglesia a donde asisten vayan a su propia iglesia esa es su obligación si ustedes pertenecen a una iglesia vayan allá este solo es un pequeño tabernáculo en donde nos reunimos aquí y tenemos compañerismo uno con el otro bien el Señor los bendiga y yo hermana Gerti nos tocará el gran médico está aquí ahora y haya alguien que se va a orar por él levanten sus manos aquellos que quieran venir a la línea de oración para poner su fe en Cristo muy bien si se alinean en este lado de la iglesia si pueden y si doblaran los asientos solo un poquito hermanos si pueden para que podamos tener un poquito de espacio para poder pasar las personas por ahí vengan por este lado y vamos a hablar ahora mientras cantamos y les voy a pedir a los ancianos aquí de cualquier denominación o iglesia sin importar cual sea si ustedes creen en sanidad divina se pararían aquí conmigo en esta plataforma para orar por los enfermos estaríamos contentos de tenerlos cualquier denominación o no denominación o lo que ustedes sean estaríamos contentos de tenerlos vendrían en estos momentos para orar suban y párense conmigo hermano Neville trae el aceite en estos momentos todos